Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que ateis en la tierra, quedará atado en el cielo. Y todo lo que desateis en la tierra, quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Como cualquier familia, la comunidad no está libre de conflictos. Lo importante es saber afrontar la crisis y la disposición al amor y el perdón, buscando siempre el bien del prójimo y el de toda la comunidad. De esta manera, la crisis puede convertirse en ocasión para estrechar lazos fraternos. El diálogo, la tolerancia y la aceptación son indispensables. Cuando buscamos el bien del hermano, reproducimos en nosotros la imagen de Jesús y entramos en sintonía con la voluntad del Padre, que siempre atiende nuestra oración. Podemos ser agentes de unión o división. Cada uno lo decide. Escribe Teresa de Lisier Y ya que Jesús me ha elegido para ser su hermana, espero que no mire mi debilidad, o mejor dicho, que se sirva de esta misma debilidad para llevar a cabo su obra. Pues al Dios fuerte le gusta mostrar su poder, sirviéndose de lo que no es nada. Nuestras almas unidas en Él podrán salvarle muchas más. Pues el buen Jesús ha dicho Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, todo lo que pidan a mi Padre se les concederá. Y lo que nosotros le pedimos es trabajar por su gloria, amarle y hacerle amar. ¿Cómo no van a ser bendecidas nuestra unión y nuestra plegaria? Gracias por ver el video. Gracias.